La pelota se va perdiendo afuera hacia el lateral por parte del equipo raciquista La está pidiendo Gorosito cerca El futurista del equipo Terraci va para el Viruta Vera finalmente Vera toca hacia atrás, balón dominado por parte del Rulo, balón la corta y gana El equipo de Uruguay Montevideo jugando por el futurista Alonso Recupera a Razi, le queda Juan Sebastián Rivero y cara a Rivero por el primero y va Por el segundo y si Rivero descargó para Piri Piri con el centro al área Pelea a Gorosito, le quedó al Viruta, arremata el arco, brazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! Razi Club de Montevideo al Viruto de partido, el de borde por izquierda Y el centro para que aparezca el Viruta Vera No venía volea para matar la pelota, la red y aquí en el cerro Grita Razi, Razi, el equipo de Sallago está ganando Se ilusiona pelea en el competencia Y el equipo de Santirbo la saca la pizarra Gol, 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 fútbol cervecero Razi, 1 Uruguay Montevideo, 0 El Viruta del gol, Viruta Vera, Razi gana Ya de arranque la madruga a la defensa de Uruguay Montevideo Un Juan Sebastián Rivero, inspirado que descarga para Piri Que levanta el centro buscando a Gorosito Y Gorosito cuando no puede termina dejando Rodar esa pelota para que aparezca en el segundo palo Diego, el Viruta Vera y de volea Termina conectando el número 9 Pierna zurda para que la pelota se meta Contra el vertical derecho de Carlos Techera Que se estiró para intentar taparla pero imposible Hay que bancar a estos dos, te lo dije desde el arranque Y el que pega primero es Razi Que en un minuto le gana 1-0 a Uruguay Montevideo Sport, 8-90 más Mucho más Falta para tarjeta, falta para tarjeta Vanilla, no sé si no era para roja Porque parecía mano a mano por la Creo que porque había algún otro compañero cerca En la marca de Razi Se termina salvando de la expulsión Tiro libre frontal al arco para Uruguay Montevideo Tiene graves problemas sobre el sector izquierdo El equipo de Razi, Agustín Pereira Hasta ahora no puede con Facundo por ley En esta lo bajó, termina ganándose la amarilla Se salga porque tenía algún compañero cerca Si no, quedaba mano a mano Facundo por ley Con Rodrigo de Lozola Por ahí parece estar la clave de Uruguay Montevideo Que necesita despertar y que esta pelota Es clave para intentar el partido Empatar el partido en el arranque del encuentro Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Uruguay Montevideo Será el encargado Fabricio Santos De darle balón, también acomoda Matías Aronso Suba el volumen de la radio Después de 8-90 Y después de 8-90 más Porque acá puede haber novedades O un golazo de Uruguay Montevideo Contra el palo izquierdo Sobre la tribuna Chile O una volada Del arquero Rodrigo de Lozola Le va a pegar Matías Aronso Reitero, tiro libre Con aroma, perfume A gol en la mañana del cerro En la mañana de la B Le va a pegar Aronso Reitero que es un tiro libre Peligrosísimo Llegando al minuto 11 Qué lindo podría El partido nuevamente Otro gol Farcaría que tendremos que relatar varios En esta jornada Le va a pegar Alonso Atención Si pasa la barrera Diría que es gol Le va a pegar Matías Alonso Por más que Odriozola Es cremente Orquero y puede volar Y darle también una alegría En la mañana A la gente de Rossi Sigue ordenando la barrera Odriozola Le va a pegar Alonso Sival para la izquierda Difícil que llegue Odriozola Y hay gol Va a venir Alonso El remate al arco De Matías Gol 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 Uruguay Votó el video Volazo A la izquierda Se lo dije Que lo iba a colgar Contra la tribuna Chile Dentro del arco Espectacular Definición De Matías Alonso En una tribuna vacía Pero que no Está vacío El arco Porque se llenó Un zapatazo A colocar Del delantero Goleador Uruguay Montevideo A los 12 minutos Enmarca El empate En el cerro Con una postal Que realmente Para guardar En la memoria Golazo De Alonso Contra la fortaleza Del cerro Ilumina Una tribuna Chile vacía Para que Uruguay Montevideo empate Era para acariciarla Era para darle un mimo Y que la pelota Tenga que pasar por arriba De la barrera Pero no se podía elevar tanto Porque podía haber terminado afuera Muchos hombres Puso en la barrera Odriozola Y una pelota Que termina venciendo Esa misma barrera Y que termina colgándose En el ángulo superior izquierdo Como lo decía Nico Ahí Es inalcanzable Porque se clava justo Porque Odriozola Vuela bien Porque entiende Que va ese palo Pero fue inalcanzable Para el arquero Y en 11 minutos Uruguay Montevideo otra vez Se pone en partido Empata 1 a 1 Frente al equipo de Racing Sport 8.90 Más Mucho más Acaba jugando Piri Piri Para Patricio Pato Gregorio La cambiaron Para el Viruta Veras Sombrero Para Gorosito Calló en el área Penal 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 Para Racing Cero duda No es parte del árbitro Clara Infracción en el área Sobre Gorosito Tras asistencia brutal De Vera Y ahora A los 16 minutos Otra vez suban el volumen Porque puede pasar cosas Inbancables Insoportables Estos dos delanteros Para la defensa Uruguay Montevideo Si conecta el Viruta Veras Con Gorosito Hacen estragos Entre Rabeca Entre Rodríguez Quiroga Y Gómez Ninguno de los cuatro Puede Con estos dos Que en el hombre anteriormente Bueno el pase De Diego El Viruta Veras Por arriba De la defensa Quiso controlar Gorosito Lo terminan bajando Es claro El penal favorable Para el equipo de Racing Mañana de goles Tenemos aquí En la deportiva El Uruguay Le va a pegar El Viruta Veras Atención Suban el volumen De la radio De nuevo Y yo diría Que lo dejen ahí Porque esta jornada Tiene pinta Que va a ser De un gol Tras otro Le va a pegar El Viruta A ver en el arco Está Carlos Techera Va a venir el penal Por parte del equipo De Racing Le dice que no se adelante El árbitro Va a venir el Viruta Momento clave Bajo La atenta mirada De toda la hinchada De Racing Detrás del arquero De Uruguay Montevideo Frente a sus hinchas Va por el gol El Viruta En el arco Atentamente Techera Atajador de penales Si los hay Le va a pegar El Viruta Pita el árbitro Va a venir el número nueve Va a venir Diego Veras Atención Va a venir Racing Por el segundo El Viruta Veras Remate al arco Gol 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 De Racing Del Viruta A ver Una sutileza Contra el palo Derecho Nada que hacer Pero creo que fue Hacia el otro Y otra vez El equipo Racingista Festeja En el cerro Y vuelve a estar Arriba en el marcador A los 17 minutos Racing 2 Uruguay Montevideo 1 Impancable El monstruo del área El Viruta Veras Está ganando Racing Insoportable Diego El Viruta Veras En esta toma La responsabilidad Para poner a su equipo Otra vez arriba En el marcador Y eso es lo que termina pasando Cara interna De su botín derecho Para poner la pelota Contra el palo izquierdo De Techera Que se jugó Contra su palo derecho Y se terminó Quedando sin nada Cambia penal Por gol El Viruta Veras Y esto dice ahora Que Racing Le gana 2 a 1 Al equipo de Uruguay Montevideo Sport 8.90 Más Mucho más Ría por la pelota Fabián Piri Se ríe de Uruguay Montevideo No puede sacar La cerada Tiro de esquina Balón por parte Del equipo de Sallago Que no me canso De decir Que tiene en el área Torres Palacios Altos De prácticamente 3 metros Porque aparece Patricio Gregorio Para cabecear Porque está grosito Porque está Luis de Tavera Porque está bueno Porque está Tiana También en el área Es difícil Que Racing por arriba No pierda Va a venir el centro Al área Le va a pegar a la pelota Juan Sebastián Rivero Está al número 10 Le va arribando Con otro jugador Para pegarle este balón Como el argentino Tomás Verón Lupi Que levanta sus dos manos Pelota que subirá El cielo Caerá dentro del área Va a venir el centro Buscando a Diana Cabezazo Gol 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 Raza y Cruz de Montevideo En las alturas En las alturas del cerro Como en la fortaleza En la distancia Aparece Diana Para encontrar El cabezazo En el camino Un jugador de Uruguay Montevideo Que quiso rechazar Pero la pelota termina Ingresando en la red Se lo damos a Diana Porque él fue el que buscó El remate Tras una cortina ideal Para despejar dudas En el partido Gana Racing 3 a 1 En las alturas Hay un equipo Rey en la B Y se llama Racing Club de Montevideo Jugada preparada Del laboratorio De Damián Santín Levantó sus dos manos Tomás Verón Lupi Y el centro cayó Pasadito el punto penal Ahí se desprendió Sebastián Diana Después de la cortina De Gastón Bueno Logra conectar de cabeza Un cabezazo Que por ahí No tenía tantas pretensiones Y que termina Acompañando Norman Rodríguez Para terminar De empujar esa pelota Y decir que Racing En 32 minutos Se ponga 3 a 1 En el marcador Esporte 890 Más Mucho más Y acá la